Que por parte del presidente Guillermo Lazo no estés haciendo absolutamente nada con estos ciudadanos. Nuestros migrantes ecuatorianos en la selva de Darién, que es una de las selvas más peligrosas del mundo, en este momento se están cruzando nuestros ecuatorianos que están desesperados para salir del Ecuador porque no hay una reactivación económica por parte del Ejecutivo y tampoco hay políticas públicas a favor de nuestros ciudadanos. Realmente no me imaginaba la realidad de lo que se está viviendo en esta selva y en todo el trayecto de nuestros migrantes. Realmente ver lo que vimos por parte de la comisión creo que va a cambiar como yo veo la migración de ahora en adelante siendo yo una migrante, siendo yo quien tuvo que haber salido de mi país, ser expulsada, pero realmente ver la situación de las personas que se están cruzando esa selva es completamente inhumana. Y lo más complicado de todo esto, me está cayendo el teléfono, perdón, es saber que por parte del presidente Guillermo Lazo no estáis haciendo absolutamente nada con esos ciudadanos, ni en Colombia, ni en Panamá, ni en México, ni en los Estados Unidos, ni en ningún lado. Les comento que había de todo en un refugio que llegamos en esta selva de Darien, uno de los muchos refugios que hay, que justamente son financiados por el gobierno de Panamá y también por instituciones internacionales en el cual se hace un camino, se les crea como un camino en la selva para que nuestros conciudadanos puedan continuar con su viaje y su sueño de llegar a los Estados Unidos. Había niños de tres, cuatro meses con sus madres, otros niños no acompañados, menores de edad, solos, niños, niñas que habían perdido a sus padres en la selva, no sabían si había muerto, no sabían qué había pasado, había gente de todos lados del Ecuador, especialmente vimos a mucha gente de Quito, de Chimborazo, de la Suay, del Guayas. Vimos realmente la situación de nuestros migrantes en la frontera, vimos la desesperación de que no saben a dónde tienen que ir, no tienen dinero para comer, han pasado tres, cuatro días sin agua, sin alimento alguno y llegamos a este refugio y no había ni un representante del gobierno ecuatoriano en estos refugios. Cuando de los ochocientos migrantes que estaban en ese refugio cruzándose la frontera, casi seiscientos, seiscientos, la mayoría eran ecuatorianos. Nos han comentado en que en lo que va del año, en lo que va de este año, dos mil veintidós, se han cruzado diecisiete mil ecuatorianos, diecisiete mil ecuatorianos. Es increíble saber lo que está haciendo un gobierno indolente, incapaz, incompetente con el pueblo ecuatoriano. Es increíble darse cuenta de lo que puede llegar a ser un banquero cuando llega a la presidencia. Y lo que más me destrozó el corazón y lo que más me destrozó el alma es escucharles a nuestros conciudadanos decir una y otra vez que si no fuera por este gobierno o el gobierno anterior no estuviera donde están. Y que el sueño de ellos, esto no es una propaganda política ni mucho menos, que si estuviera Rafael Correa como presidente de la República del Ecuador, ellos no estuvieron cruzándose esa frontera de la manera que lo están haciendo. Que ellos tenían trabajo, ellos tenían estudio, pero lo que nos repetían una y otra vez estos migrantes es que tenían seguridad. Todos nos contaron que están saliendo porque ya no pueden vivir en el Ecuador, muchos de ellos comerciantes, que ahora con este tema de las vacunas ya no pueden vivir porque ahora tienen que trabajar para estas mafias y ni siquiera para ellos no están ganando absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted no paga esta vacuna, vienen y le cogen y le matan. Le matan a sus hijos, le matan a su esposa. Sin miedo, sin temor a nada, vienen, le matan y eso es todo. ¿Y qué es lo que le toca hacer a la gente? Irse, huir. Como si estuviéramos en una guerra civil, sin nadie en que vea por nosotros, solos. Y la gente lo que le toca es irse. Irse por donde sea, como sea, con el dinero que tenga. Le vimos a un padre de familia llorar desesperadamente y decir, esta es mi única opción. Si me preguntan a mí si yo me quisiera volver a cruzar la selva, les diría que no. Pero en este momento ya estoy al final del camino y lo que me toca es seguir. Llorando. Con sus ojos llenos de lágrimas. Vimos una madre que le estaba dando de lactar a su bebé de meses. Y le decíamos, señora, no tiene miedo de llevarle al bebé como hizo. Decía que le puso sus espaldas, pero que no había otra opción más que irse del Ecuador. Y yo ya no tengo cómo darles de comer a mis hijos. Yo ya no tengo cómo llevarles a la escuela a mis hijos. Y yo ya no tengo cómo hacer para vivir en este país. Y me tocó irme. Y esa es la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando. Llegan niños a ese albergue que nos estaban contando, quemados completamente, llenos de picaduras, de los insectos. Muchos de ellos llegan violados, ya con traumas psicológicos, sin poder dormir. Y eso que todavía están llegando a Panamá, todavía les falta Costa Rica, todavía les falta Guatemala, México. Y si logran llegar a los Estados Unidos, a Norteamérica. Están cercenando a una sociedad que estaba saliendo del subdesarrollo gracias a un gobierno consciente como el de la Revolución Ciudadana. Porque esa es la verdad. Cuando estaba el presidente Rafael Correa durante la Revolución Ciudadana, éramos el segundo, y escuchemos bien esto, éramos el segundo país, éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. En este momento somos el segundo país más peligroso de Latinoamérica, y Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas del mundo. A eso llegamos, queridos compatriotas, a eso llegamos. En eso estamos. Eso es lo que estamos viviendo. El ministro Jiménez, el presidente de la República, dice que la inseguridad que viven en este momento en el Ecuador es porque el correísmo le dio rienda suelta a los narcotraficantes. ¿De dónde saca eso? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los documentos que muestran eso? Porque ser presidente de la República se para de ser cualquier pendejada, así es. En los medios de comunicación. Los medios de comunicación deberían de decir la verdad porque hace su labor. Estipulado artículo 18, numeral 1 de nuestra Constitución, que dice que los medios de comunicación nos tienen que dar información veraz y verificada, y no lo hacen. Porque claro, le siguen la corriente porque les conviene, porque ellos obviamente representan a las élites del Ecuador y les conviene mantenernos ignorantes para que no vuelvan al poder proyectos políticos que realmente sí trabajaron por los ecuatorianos. Esa es la realidad. En ese momento, en el presupuesto general del Estado, le han bajado 6 millones, 6 millones a la Policía Nacional del Ecuador. Cuando eso es justamente lo que necesitamos. Protección de la Policía Nacional. Y se baja 6 millones de dólares el gobierno inconsciente del encuentro. Pero a ellos, ¿qué les importa? Porque ellos pueden pagar su seguridad privada. Tienen a sus choferes, tienen a sus guardianes. Entonces, lo que pase con el pueblo, ¿qué interesa?